Cuando yo supe quererte te abrazaba y en el puente nos quisimos de un jalón Y en las tardes tan serenas por las verdes alboredas me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición A tu cariño CC por Antarctica Films Argentina